Éramos salpichistas, éramos cachuchistas, entonces, obviamente, pues eso no se ve bien, ¿no? Tú no puedes hablar de lisura en una reunión de las embajadas de Estados Unidos, que hubo que vas a decir eso. Yo traigo un almuerzo en la Cámara de Comercio de Lima y me invitaron a mí porque yo era jurado de un concurso porque soy buen profesor, me imagino. Y en mi discurso dije un par de lisuras y ¡ah! casi se desmayan. Váense a la mierda, le dije, y me fui. ¿Ok? Entonces, cuando uno traslada el lenguaje cotidiano a los textos oficiales, eres un delincuente. Entonces, decir la verdad, decir cómo uno habla, o sea, las mujeres hablan más lisuras que los hombres, por ejemplo, y eso no lo quieren aceptar nada. Todo el día nosotros estamos jugando con las palabras, todo el día estamos nosotros parafraseando con las expresiones orales, y sin embargo, eso no figura como una suerte de pobre, del ser peruano, ¿no? Entonces, a mí me parece eso como si fuese una suerte de castigo económico, este imperialismo lingüístico que sigue siendo un artefacto para dominar, para sojuzgar. Entonces, ahora que estamos sacando este libro, lo hemos hecho con un pata, que tiene una imprenta, que vende libros a sol, y que también está peleado con todo el mundo, porque dice, ¿por qué vende libros a sol? Si un libro mínimo tiene que costar 10 soles. ¿Por qué? Si el costo le saca, quiera un millón de libros, le sale a... Mira, vendiendo el libro a sol, está ganando 50 centímetros. Bueno, no son libros por eso, digamos, son libros así como este. Pero son libros que no pagan derecho de autor. Por ejemplo, ¿a quién le vas a pagar derecho de autor a Vallejo? Porque se publica. ¿A quién la supa? No, si después de 50 años los libros ya pierden la autoría, son de uso general. Entonces, ¿por qué no se publican todos esos libros? Y si sacas un libro así, digamos de 100 páginas, sale un sol, tiras mil ejemplares. Entonces, no cuesta más. Entonces, acá estamos acostumbrados a comprar los libros. Además, dice, si un libro vale más caro, es mejor. Hay esa idea. Si un libro vale muy barato, es malo. Si tú lees los 7 ensayos de la Realidad Nacional de José Carlos Marietti a 5 soles, es malo. No, pues si lees el Trilce a 2 soles, es malo. Ya, si lees poemas humanos de Vallejo a 1 soles, es malo. Entonces, la idea de la publicación de este libro es... Mira, es un libro de 800 páginas y cuesta 15 soles. Entonces, se pelea con la... Acá hay una mafia. Fíjate que todo es mafia. Hay la mafia de la Cámara de Comercio, la Cámara del Libro, pero bueno, que es aquella que organiza las ferias. Claro. Ya. Esos tipos son unos asaltantes. En principio, para alquilarte un estat te cobran 15 mil dólares. 15 mil por feria. Claro, por una feria, por lo que sea, ahora viene una feria en diciembre, creo que la feria en Calo Palma. Pero la de Calo Palma. Claro, claro. Tuvo un problema con Miraflores. Ah, así es. Estos tipos vienen que han lucrado desde hace... Ya tienen 20 años, creo que... 30 años, mira, 30 años, o 30, la trigésima versión. Este, gana un montón de plata y no se puede comprar un local. Entonces, siempre están ahí pidiéndole favores a la municipalidad. Claro, no pagan nada. Además, hacen las ferias en lugares inhóspitos, no tienen baños, no tienen servicios higiénicos. Es una basura. Parece esa feria, no sé, regionales que hacen en el Campo de Marte. Entonces, están siempre robando por aquí y por allá. Bueno, tú, ¿cuánto vas a una feria? ¿Qué libro está más barato que otro? Pues, ninguno. Te venden basura, o sea, te venden libros que autoayudan, ¿no? Un chopra así, pues, carajo, alguien mango estaba ahí, dice, voy a leer mi chopra para cambiar mi vida. Y sale más pecador, más basura que antes, ¿no? Entonces, esta mafia le impidió a este editor de nosotros que se pueda, o sea, quería pagar ya 20 mil dólares de pago. No, para usted no, porque vende los libros muy baratos. Tiene que haber un estándar. Los libros tienen que costar 30 soles. Más abajo no pueden costar. Entonces, yo lo he denunciado, me he peleado con estos cojudos de la Cámara, porque lo que más me jode son las injusticias, este abuso que la gente cree que es natural, ¿no? Entonces, estoy en esa pelea, no de ahora, de siempre. Entonces me acusan, dicen que soy borracho, drogadicto, maricón, plagiario, que no me han dicho, hermano. Pero, no sé, pues, cada día tengo más patas, ¿no? Tengo más amigos y entonces, este, eso me comporta. Y además, sí, pues, a mí nadie me puede... Yo soy como los negros cuando los trajeron del África a América. Le quitaron todo. Lo dejaron, lo traían calatos. Lo que no pudieron quitarle fue su religión y su música. Y a mí también me dejan calatos, pero lo que no pueden quitarme es mi religión y mi música. La música que tengo yo para escribir. Yo escribo con un pentagrama. Hay un pentagrama, pero es un pentagrama, ¿no? Yo escribo en jazz, en latin jazz, en rock, en rap. Entonces uno escribe como es, pues, como siente la vida, como es la música. Ahora estoy jodido porque estoy medio enfermo, me han superado. ¿De qué? Me han sacado, este, unos pedazos de cólera que tenía en el estómago. Me sacaron una bola de ira. Bueno, me estoy recuperando. Y además estoy haciéndome muertito. Porque con los amigos que vienen, pues nos agarramos a botellazos, ¿no? Entonces vienen unos mexicanos que son unos desgraciados. Bueno, Horacero se juntó con otros movimientos parecidos. Al nuestro. O los otros se acogieron a nosotros. E hicimos una alianza en toda Latinoamérica. Los infrarrealistas de México, que es un grupo parecido a nosotros. Que lo fundó Roberto Bolaño. El novelista este chileno. Cuando vivía allá. Que era, que es nuestro, que es nuestro hermano. Porque está vivo para mí, ¿no? Nos, además, nos ayudamos muchos porque, ¿sabes qué? Nosotros en esa época no había México. Bueno, tampoco era la época de la paloma mensajera. Pero se había, así había correo. Entonces nos mandábamos unas cartas así de grueso, ¿no? Diez, veinte páginas. Escribamos de todo, a máquina. A máquina mecánica. Esas, mira, ese ejercicio de escribir cartas. Me ha permitido a mí tener una, una suerte de facilidad para poder reactar. El hecho de escribir cartas. Claro, porque te digo, acá tenías que volver a escribir. Claro, entonces, tú quedabas mal. Entonces, tú mismo te autocorregías, ¿no? Y, obviamente, si yo te enseñara las cartas de Bolaño y la carta de Mario Santiago, que era otro de los poetas de esa época, es impresionante. Bueno, ahora está viniendo una delegación de mexicanos aquí para la presentación del libro. Que va a ser el martes a las tres de la tarde. A las seis de la tarde. Y que va a durar hasta las doce de la noche, me imagino. Entonces, hay que guardar físico, ¿no? Porque viene con, me está trayendo tequila, me está trayendo el otro, me está trayendo mezcal, el otro está trayendo peyotes, el otro está trayendo, no sé, hongos, alucinones. Entonces, hay que guardar físico. Yo estoy concentrado, ¿no? Prácticamente, esperando este asunto. Pero fíjate, yo me estoy llamando que tengo que ir a recoger las cosas a las seis de la tarde. ¡Gracias!